Por losers, tulkas por winners La Jonoka fantasía pedo pajilleros Y la Jonoka ahí con el tajecillo de colegiala Y esos movimientos que no le pegan nada a una colegiala Bueno La Elena también es un poco milf La Elena es, bueno, lo más parecido también, sí Básicamente, o sea, es lo más milf que hay El Heliot es un poco... El Heliot es el... Andrógino, ¿no? Un poco andrógino, ¿no? El típico ambíguo Un poco bastante, ¿no? Leo, etc. El típico ambíguo rubio raro Que no sabe si es macho o hembra Ahora en todos los juegos hay uno de esos, ¿no? Bueno, sí, es que en realidad es del mismo que Leo Solo que Leo es mujer y el que sofre Aquí tienes que meter a cualquiera O sea, tienes que meter a... Ahí está la Jonoka con el... Se ha pillado el traje de... De Mika Bueno, Turkas también Se ha pillado el traje de DLC De la... El traje de Mika Ahí parece la Mika De la Premium Un poco de wrestling El traje de... Exacto, sí Bueno, de Gressler, sí Más o menos Y el Ayate enseñando ahí los... Los pectorales trabajados en el... ¿Ves lo que dice aquí? Loli solo está en Marijo, Noca y Nico La Hitomi no es Loli, tío Que eje... Es que... La Lisa Es que tú lo... Ah, y la Lisa también O sea, el enfermo eres tú Que tiene la mente sucia La Lisa es la... Mariposa ¿Qué hablas? Mira Bueno, pero la... La Hitomi es un poco Loli Más como se acoge este hombre Que con el pelo corto Está más mona Podría ser mi hija ¿Qué dices, pajero? 18 años, perfectamente No, no, que tiene 20 Pero lo dice el juego El juego opina, sí Es legal Si llama Hitomi es alemana Que es mitad japonesa, coño Ya, sí, sí No te enteras Entonces sabes el lore, tío Que veo Es mitad japonesa Y la parte japonesa Decide poner el nombre, ¿no? Pues claro De llamarla... Bueno, la española se llama Mila Que eso es el nombre de perro No, pero Mila Hay nombres, tías Con... Que se llaman Mila Sí, y el perro de... Mi colega también se llama Mila No te jodes Milo Ah, bueno, sí Y el de mi colega Luna, ¿no? Che, bro Es que tendrá que ver No me jodas Luna también es un hombre de mujer A ver, el nombre que le pones al perro Da igual Hay mujeres que se llaman Mila Mila Djokovic Y además tiene aspecto de española Bien, de bien, de clásica Sí, de Vallecas-Vallecana Una choni ahí Con su pelo penteñío Entrenan el gimnasio ahí de Vallecas Entrenan Vallecas ahí los gimnasios top Se pone ahí fuertota de... Milagros, ¿ves? Ojalá se llamara Milagros, tío Me la pillaba Milagritos ¿Qué se llaman Milagros? El rollo... Un hombre de esos en plan... Mila queda mejor que Milagros Milagros, tío O Jimena o algo de eso Eso es muy español Nah, Milagros está bien O Canela ¿Qué quieres llamarla? María María un pajote No, María no Que ella es la María Rosita Claro, ya hay una María Rosita No, Carmen ¿Qué la llamas? Laura Carmen, tío Carmen es muy español Carmen Sí, pero Carmen El lore español está pervertido Con cierta mujer Mira, Miguel, tío Miguel Sí, sí, sí Es española Lo pone ahí en el... Es española Lo pone en su ficha Lo de Vallecas es... Lo de Vallecas eso no lo hemos inventado Él lo ha inventado Pero ahora es oficial Pero siendo española Haciendo MMA Y su escenario un gimnasio Tú cuando te pillas a los kekos Te pone la nación allá Hay un cartelito que te dice Como un pseudónimo white Y la da... Mira, ahora lo vas a ver ¿Ves? Allá te es de Japón Y cojonoja de Japón Y el Diego Y Diego Que se lo acaba de pillar Es de México No, es de USA Ah, de USA Bueno Un inmigrante de estos Que se ha salto al muro Del Trump Es el muro del Trump Bueno, este Con las hostias que mete Yo creo que no se lo salto Lo reventó de una galleta Es el... El del pelea callejera Que se ha criado en la calle Pero si... Mira, es española, sí Pero lo dice Vallecas Esto es oficial Lore inventado Pero oficial Vallecas, Vallecana claramente O sea, no puedes tener ese pelo ahí Rochoni Y en Vallecas está lo mejor El gimnasio, te poseo Y esas cosas Claro, claro Y está de MMA O sea que... Lo confirma nuestro colega Así, Zoc Claramente Mira, ahí el Miguelito Vas a ver a personaje nuevo De esta saga Diego, este Diego O sea, Diego, perdón Si me ha ido con el Miguel Diguito Eh, Diego ¿Ves? Eso es más nombre más español Que el... Pero Diego Porque también es nombre mexicano O sea, es latino Está clarísimo Que le tengan la fila de USA Es que no padre mexicano Esto es lo de los petardos Y esto que rebotan en el suelo Nunca te lo esperas, eh Porque... A ver, las movidas Que si te lo sabes Sí, pero te lo sabes Pero es que a veces no... Te lo gusta lo de las zonas tocatas Que si has caído ahí Se queda como con bridgey bridgey Es ahí ahí bridgey bridgey Si vuelve a caer Si vuelve a caer Sube para arriba Y tal Y aparte quita más Mira, ves ahí Justo ha caído ahí Y ha rebotado Ahí podría haber alargado el combo Sí, pero yo creo que no se lo esperaba Es que es raro A ver, porque ya Lleva una semana el juego Tampoco te sabes todo De memoria Claro, claro Llave contra llave Llave Y ya ha salido bien Como gusta esa Me haces contra llave Pues te la devuelvo A ver, es... Pero bueno También puedes esperártelo Si lo hacen mucho En este juego No puedes repetir mucho Una cosa Pero bueno Como has visto Que con Honoka No le podía coger Por ningún lado No, ha estado De momento ya ha salido mejor Con Honoka Sí, aunque bueno Aunque ha perdido Pero hasta punto Ha estado a un poke Podría haber ganado cualquier lado Todos en realidad Ser round Aquí que Aunque tengas bases No del drop Como el muñeco El nuevo de esta Entrega Ese golpe ahí con carga Eso tiene pinta de romper guardia Sin meter un buen meco Bueno Vamos a ver que Dieguito De momento le... Ay, ese bajo La pata de la finilla Siempre funciona Bastante superado No hay por Zunkas De momento Que parece más Más superior, ¿no? Sí, de momento De momento Lo está dominando claramente A ver, como todo el torneo No creo que no ha perdido Ni un combate No, no, no Yo no he visto Al menos que yo haya visto Shattenpulse No creo Bastante que le saca un round Me he sorprendido y todo Sí, bueno Un round al final Robar Robar Un buen robo Un buen robo En cualquier juego En realidad Vamos a ver Pero bueno Si alguien le puede ganar Ese Sturkan O sea Mike Digo Mike Sí, bueno Él mismo Probablemente se pueda generar Pero... Sí, bueno Ahí se ve que... La agarra ahí con la... Fíjate lo que ha quitado La agarra ahí con la pared Se ve que ya Diego No lo tiene tan mirado Que ha fallado ahí el combo Con Juan Ojas Yo estaba optimizando más Mejor Los combosarios Porque antes a Totaku La he leído muy bien Pero ahora contra Mike O sea, contra Tulka El público ahí Este escenario lleno de... Gente sucia Que te tira contra él Para alargar el combo Sí, bueno Es peor el otro Pero no son... Son neutrales, eh Da igual que tire Sí, no van con nadie Estos solo quieren joder Le va a hacer ahí mucho daño Con el golpe rompedor Sí, porque le va a la contra pared Y lo va a matar Además, esa es de las paredes Que explotan Así que... Sí, lo que me ha comentado Que Tulka Es que... Es el... Eso... Solo te renta cancelarlo Si el otro no tiene barra Claro, porque te puede hacer la contra... Porque la única contra que puedes hacer Después de cancelar Es la de barra La normal no entra nunca Entonces, si... La gente que sabe Si ve que el otro no tiene barras Sí que te cancela Y hace el combo extendido Porque quita más Que... Pero si... Si tiene barras Ya no suelen cancelar Porque ya es jugar Aún main game Sí, sí, claro A ver si el otro va a tocar o no Puedes parar Y si el otro toca la contra Pilla Pues atacar, claro Que al final ya es ahí Ya son main game Por eso Si quieres la opción save No tiene barra La haces Tiene barra Ya depende de ti jugártela Uno daño garantizado Y el otro jugártela Para sacar un poco más de daño No renta en verdad ¿Te veo a qué estereo Y el miguel caballero rojo? Bueno, sí Los estereotipos Al final en todos Y Cervantes Las japonesas niñas monas El Cervantes También el marinero español Pirata Joder Pirata español Son todos Y al final son muchos El Ryu El Karateka Japonés Bueno, bastante es que la Mila Es española Y no es muy estereotipo Que digamos Bueno, es una Choni De barrio bajo Dudo mucho que el chino Que hizo este juego Fuera Para la Vallecca Y dice ¿Cómo son los españoles? Una Choni Una Choni por ahí Entrenando en un gimnasio Y dijo Sí, claro, claro Mola Hay que hacer una de MMA Vamos a hacerla En realidad mola Curioso que sea española Y de MMA Cuando españoles en MMA No que destaquen demasiado Pero bueno Bueno, ahora hay uno Sí, a ver Hay por ahí gente Se la ha tirado sin vergüenza Pero no es que históricamente Sea precisamente La región Con mejores luchadores Precisamente Pero bueno, no vas a pedirse Tío Pero bueno A ver También es que hay muchos estilos Pillados ya No puedes poner Otra Karateka Otro Tío, no la vas a poner No hay ninguno Que haga taekwondo ¿Taekwondo? Sí, tiene que haber alguno Seguro Ahora mismo no Ahora mismo no caigo Pero probablemente hay alguno Exactamente Bueno, no caéis mucho En ninjas Que a ver, hombre De la saga De los Ninja Gaiden Hayabusa Son de los Kasumi, Ayane Hayate Hayabusa Paisen en el 5 Que a lo mejor Acabarán saliendo aquí Momiji Sí, no me sabía que fuera un DLC ¿La Momiji es una ninja? Sí Es de Ninja Gaiden Momiji No sé Que como va con un trajo muy raro Bueno Ahí Quería ir corriendo Pero no Pero bueno Entre los ninjas Se diferencian Esperamos Que estamos viendo aquí Una colegiala A meterle A agarrar ahí Entre los ninjas En este juego Se diferencian bastante más Que por ejemplo Los Sotos Del Street Fighter O los Saiyan De Dragon Ball No son tan parecidos En gameplay Se diferencian mucho A ver Todos hacen teleports Sin movidas Pero Pero Especiales De cada uno O la Kasumi Tira petanos Bueno En realidad Los Sotos Ahora ya Si que se han ido Más especificando Sí Era más de 2 al 5 El cultivo Si que era más Un canteo Pero bueno Si ya me entendéis Ya tú sabes Ya tú sabes Así es que iban Los Saiyan Si que no Así es que iban Si que se parecen bastante más Oye va El Saiyde Stead ahí Rápido Saiyde Steads que Como suelen Trargaros en este juego A veces Te piden sorpresa Que tienes que hacerlo No lo puedes hacer Con doble Con la palanca Ahí se ha vendido Bueno Mike aquí Que puede Bueno no se ha vendido Pero se ha dejado ahí en negativo Puede hacer que pierda El primer combate Tu Lucas en todo el torneo Lucas que si no me equivoco Penezolano Lleva ya bastante Limbo en Madrid Porque vino hace bastantes Bueno hace años Aquí hay algunas que da Eso explicaría mucho ¿Por qué tienes kill? Y nosotros No Bueno España es lo que hay Estamos La kill nunca fue nuestra Es que no suelen meter Como Ahora si Pero la ha pillado A ver pero Porque son aerios Si si pero Porque Tienes que reaccionar ahí En cero coma Que no A ver es a ver Es mirarte Bueno a ver Brillan Las zonas que tal Pero Si pero a veces El juego está todavía muy temprano Para pillarlo bien 100% En plan reacción Bueno pero esto que no es de Que no es de este juego Ahora eso Eso ya A ver pero son reacciones Los páginos en los escenarios Han cambiado Si pero Son reacciones también Musculares Que cuando te acostumbras Pues ya lo haces solo Venga llevo la gelukiti Pero eso es ya jugar 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 Llevo la gelukiti ahí en el puño ¿Quién? La jugaba La conoka ¿El gelukiti? Una gelukiti ¿Dónde? ¿En el puño? ¿En el puño tío? ¿En el puño? Tengo una gelukiti Con una gelukiti calavera tío Bueno a lo mejor Tienes la licencia de gelukiti No 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 es una gelukiti calavera O sea Pues es que gelukiti calavera Hay muchas cosas de gelukiti Bueno tío Pues otra que no tienes hermano No Si tú eres hermano Sabrías que es gelukiti Mira mira una gelukiti Claro es una gelukiti calavera Es una calavera gelukiti tío Una gelukiti calavera kawaii ¿No tiene que ver? Bueno Hay gelukiti calaverillas así turbias Seguramente Muchas cosas Mucho merchandising de la banda Tú Pones la excusa de tu hermana Pero seguramente lo has comprado No yo no tengo una gelukiti Pero bueno si tuviera tampoco pasaría nada Quizás me estás Juzgando por mis gustos Si Es el movimiento de la hitom Claramente ahí con la posición Ahí es el de Argentina creo Ode más Bueno es de uno de los de Grappler Bueno de los Bueno Grappler Hay buena ahí Ese super herro Ha tirado Y le va a ganar este combate Ahí le ha tirado mal El Dulkash Si no no Se ven Esos golpes Los alantalan ante algo Los golpes largos Se ven Suelen verse Son muy Los tienes que tirar En plan En la carísima Y en plan Jugarte la ultra flauta Si pero te la juegas Porque te dejas hacer el dash Para que te salga el golpe Entonces Si el otro toca cualquier piño Vas a pillar Pero has olvidado De tocar esas cosas Porque Pues lo castigan No ya con el super Por castigar Con muchos A ver Muchos movimientos De esos son buenos Para castigar Uy La ha pillado ahí Con contra Vamos a ver Ahí piño piño Pero vamos a ver Si lo quitan encima El clásico Básico Piño piño Vamos a ver ahora Que Tiene un lasto Y una calavera Igual la cosa es el Genuquiti Pues claro A ver si Kuloda entiende Y Kuloda Por favor Hay que saber De moda hermanos Lo que moda Eso no está pasado de moda Ya Bueno ya Geokiti Ya no está de moda Eso es verdad Bueno aquí con la tontería Mike se ha metido En la final Que la hacha Que hayan combater Está sacando un round Que está muy difícil La teníamos cuesta arriba El tiempo relativamente poco Porque casi todos rounds Acaban Sí pero yo todavía No he visto tie-outs Yo todavía no he visto tie-outs O sea es en plan Como que está muy bien medido Está muy justo Para que no se haya tie-outs Pero tampoco Se hace sobre 200 años Chicos eso no se juega a 99 segundos Y se juega a 60 Hacen 60 segundos de verdad Como por ejemplo en el cofre Sí 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 Un minuto de verdad Mirado En el cofre El tiempo Va inventado Bueno como se me ha dado las pilas ahora Mike La Oh la ha baiteado la llave La llave rompedora Ahí la ha hecho gastar la barra Y que la ha castigado muy bien Tiene ahora 50-50 A ver que haces Otra vez A ver otra pieza Pienso otra vez Todo turbio chaval Ese movimiento que tiene tracking también Un restant Un restant Siempre Los restants siempre son turbios Jonoka No parece mala muñeca Y se está viendo mucho en el torneo Pero a ver también Porque hay mucho waifu lover No pero Fergun la está jugando también Que se ha puesto fuera el Doha Pero porque será buena Será buena El Keko No tiene pinta que sea mala Y el Ayate no suele ser humano No el tutorial del Doha 6 Está bastante bien Te lo explica todo Eh Si a ver pero Cuidado Hay dos tutoriales Vale Está el básico El que cuando abres el juego O le das al Star Te explica dos tonterías O sea explica los muy básicos Te explica lo Lo que es básico del juego Pero si te metes en Pero luego si tiene un La parte de entrenamiento Ahí te vienen tutoriales Y tienes como Dos rates de tutoriales Si Te viene todo O sea Todo lo que quieras Todo específicas Cosas específicas De muñecos De escenarios Mecánicas avanzadas Las básicas Todo Te viene todo Y bueno pues nada Aquí ya Turcas acaba de ganar 3 a 1 Aunque le ha dado guerra al final Se ha adaptado un poquito 3 a 1 Ya ha ganado Turcas Pero bueno Ha perdido un combate Si si La dama guerra De hecho este combate Acabado ahí Parece invencible Pero no Ha conseguido ganar Y bueno Este primer torneo Que se va a Turcas Que se va a